Mierda que día tan aburrido, no hay algo que pueda hacer, tengo todo en la vida, dinero, casa, comida, vehículos, y todo de manera ilegal jaja, espero encontrar algo que hacer, porque me estoy muriendo de aburrimiento. Oye tú, el que está viendo la televisión, no te interesa una experiencia, emocionantemente terrorífica, en el pueblo te pico el hoyo, tal vez puedas encontrar un tesoro, o la muerte jajajaja. El pueblo te pico el hoyo, no está lejos de mi casa, de todos modos no tenía nada que hacer, espero que realmente sea emocionante, y no una basura de show, que intenta darnos publicidad, a su pueblo de mierda, que ni el mismo pisaría jajaja. Escuche eso pedazo de mierda, que tiene que le haga publicidad, a mi pueblo de mierda, nadie viene, solo vienen a dejar basura y cuerpos, ahora mismo el número de habitantes, es yo solo, una mierda, pero aún así, siento que hay algo más en este pueblo, no me siento solo, he visto un monstruo, acechando mi pueblo, por eso todos se fueron, y por lo que veo eres un hombre entre los hombres, así que préstame una mano, y resuelve el misterio, cabeza de pija. Está bien te ayudaré, ahora iré a comer cereal, te veo esta noche si es que sigues vivo jaja, mierda olvidé que no tengo platos hondos para echar el cereal, usaré la cubeta del helado que ya terminé de comer, no es como si fuera a pasar algo, solo es un simple cereal con leche, cualquiera puede hacerlo jaja, como mierda pudo pasar esto, soy una decepción para la humanidad, como pude arruinar un cereal con leche, siendo el alimento más fácil de preparar. Ya estoy grabando para ver a ese tal monstruo, después de algunos percances en mi casa, ya estoy aquí, en el pueblo te pico el hoyo, es un camino de mierda, vengo en mi preciosa, un auto que no se quedaría varado por nada jaja, en el pueblo hay luces pero no veo a nadie, puede que el viejo pendejo ya esté muerto jaja, son las 2.39, de la madrugada, muy desolado el pueblo, tuvo mejores épocas creo, espero encontrar el cadáver del viejo ese, para tomarme unas fotos con su cuerpo jaja, miren ahí está el viejo pendejo. Por fin llegas cabeza de pija, estuve sentado aquí durante un buen rato, ya me duele el culo de tanto esperar. Cállese a la verga, y mejor dígame, donde se aparece la criatura. Cierto no has venido a escuchar mis quejas, el monstruo me rodea, por la parte trasera del pueblo, rumbo al bosque, te recomiendo que lleves un arma de fuego, si no quieres morir, o ser follado. Te cogió el monstruo verdad, por eso estás aquí sentado, en fin, le van a faltar manos para cogerme, me voy viejete. Bueno, llevo un rato caminando en el bosque, hasta creo que me perdí, en serio llevo caminando mucho y no he visto nada, ni escucho nada, creo que lo que dice el viejete, eran puras mentiras, mira que hacerme perder el tiempo jaja, no es cierto me divierte esto jaja, ya sal pinche chamuco, cagón, no es cierto no salgas que si no me muero, y luego quien se va a gastar mi dinero jaja. Pero ya en serio, no está pasando nada, estoy muy lejos de mi vehículo y del pueblo, solo espero que el viejete, no se robe mi vehículo, que si le parto su madre jaja, a ver luego como regreso al pueblo sin morir jaja, ya que para llegar hasta aquí, fue muy difícil, el terreno no ayuda en nada. A pesar de que vengo bien preparado, seguiré caminando un poco más, espera que mierda es eso, lo escuchan, mierda ya valió verla, mamá, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, ayuda a su puta madre, no mames, déjame ayudar, se está acercando a... AJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA ¡Gracias!